Y hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal, gente, el día de hoy como yo el título de Mietro A estaremos tirándole summons obviamente al banner que acaba de salir, la verdad estoy bastante, bastante emocionado ya que estaba ahorrando mucho para este banner porque pues prácticamente es el aniversario 5 y obviamente tenemos de personajes Freezer y Goku duales que obviamente en el anime fue algo bastante, bastante espectacular y obviamente no lo vamos a dejar pasar, así que venga, vamos al apartado de invocaciones y ver que personajes nos encontramos por si tú no viste toda la información que igual tengo un video explicando eso si gustas verlo así que venga, vamos al apartado de pasos, primero vamos a analizar los pasos en el paso 1 tenemos 300 cristales que la verdad, uff, estos banner sinceramente me preocupan porque tienes como que gastar muchos en giros y obviamente no sé si te den una gratis vamos al apartado paso 2 y obviamente tenemos 500 cristales, como pueden ver está bastante, bastante bien en el paso 3 tenemos 700 que uff, está como ni siquiera te dan como un giro por mil tienes que gastar como 3 y en estos 3 no te suele tocar nada en el cuarto mil cristales que esto ya empiezan como las rotaciones normales y el quinto mil y el sexto la gratis, como pueden ver si te quita muchísimo para que te dé una gratis así que esperemos que nos toque ¿no? venga, vamos al apartado de personajes destacados y vamos a ver que personajes nos toca ¿no? o que personajes hay para tirarle más bien, uff, tremendo LF, venga, como ya vimos sus movimientos especiales y todo eso, pues no los vamos a repetir ¿no? para que no quede tan largo el video venga, vamos a darle, vamos a darle gente, vamos a darle con el primer movimiento especial que creo que es de Goku o de Freezer, no sé, dependiendo, el segundo es el que le picamos así que vamos a ver si Goku es el que hace el LF o más bien es Freezer ¿no? venga, vamos al apartado y vamos a ver quien empieza, Freezer, Freezer es el que empieza el LF y ahí junto a la roca, ah no, creo que es un modo, ah no, bien, bien, bien iba a decir que era como un movimiento, pues obviamente como especial, pero no o sea, cada quien tiene su LF, que la verdad eso está bastante bien creo que Goku lo empieza con un Game Game Ha, así que el de Goku no lo vamos a ver porque casi prácticamente es igual que este, así que no lo vamos a repetir ¿no? aquí Goku efectivamente y la verdad gente, ay bien chido ¿no? porque obviamente como que Goku se va desgastando ahí como en el anime ¿no? tremenda, tremendo, brutal, así que bien como pueden ver y pose épica ¿no? pose tremenda épica, así que venga, voy a necesitar de ustedes para ver que me toque este personaje ya que Kid Buu no me ha tocado y la verdad me encantaría que este personaje para hacerle un showcase o hacer un tipo de reto con él ¿no? jugando individualmente y la verdad también me gustaría pues ver sus, obviamente sus habilidades ¿no? aquí tenemos a Cooler, entonces creo que es diferente ¿no? creo que son diferentes banners el de Jiren y el de Goku Duales ¿o qué? ah no, son el mismo, son el mismo, pero pues veo que no aparece ah, pero Jiren es Sparky normal, así que venga, vamos con la primera tirada gente que se nos hace tarde y vamos a lo que vamos ¿no? venga, aquí se está descargando datos que esta es una muy muy buena señal pero pues aquí empezamos con una animación bastante lamentable de Namek y cabe recalcar que no te garantiza nada, así que un Super Saiyan de primeras la verdad se agradece así que venga, vamos a cargar, uf, no gente, ¿esto te garantiza algo? ¿esto te garantiza algo? creo que sí gente, creo que garantiza personaje de banner, pero no sé a ver, dime por favor ¿qué es personaje de banner? ah, no, 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 es normal ¿no? a ver, uf, no gente, es normal, pensé que era personaje de banner uf, es que sí la recordaba y creo que me había tocado un LF en su tiempo así que, ah, me emocioné, pero bueno, así empezamos ¿no? bueno, es una buena señal, empezamos con una nueva animación y creo que, ¿cuántos fragmentos te dan? mil, mil doscientos, eso está bastante bien así que venga, vamos con la de quinientos para ver que nos toca creo que a la sexta rotación es cuando te toca así que no sé si podremos llegar a hacer como dos rotaciones no lo sé venga, aquí llevamos en la nieve así que vamos a ver qué tal ¿no? viene la nieve estamos ahí empatando y vamos a cargar nuestro Game Game Ha excelente, cargamos el Game Game Ha y nos sale Broly, la verdad, me hubiera encantado ahí terminamos ganando, que está bastante bien como les digo, no nos garantiza Sparking y si me llega a tocar un Jiren, pues no me vendría nada mal ¿no? a ver Jiren, uf, fue este Goku que está bastante ya en las últimas otro, otro Sparking, vamos a ver fue este Goku igual, con un Senkai puede ser muy buen personaje de apoyo ya que lo tengo a muy muy buenas estrellas ¿no? bien, aquí obviamente cinco giros que nos costó quinientos cristalillos así que está bien dos Sparkings por quinientos cristales yo lo veo bastante bien así que venga, vamos al apartado de setecientos y ya se me están acabando gente discúlpenme por no farmear tantos pero es que estuve bastante, bastante ocupado con otros temas y ya se me olvidó como farmear la verdad, dejé pasar como unos tres mil cristales así que uf, estuvo ahí nervioso ¿no? venga, aquí vamos a empatar que vamos a empatar un poquito y aquí me termina ganando uf, no me gustaría empatar con un Game 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 me encantaría ganarle pero pues todo apunta a que vamos a empatar ¿no? ay, efectivamente terminamos empatando y vamos a ver por lo menos si se transforma uno que la verdad es bastante, bastante improbable pero pues no hay que perder la fe ¿no? venga, aquí vamos en el cuarto que es Gohan Chico en el quinto que es Gogeta Extreme el sexto es Frost y el último es un Saibai Ban la verdad está bastante lamentable el Saibai Ban así que uf, no, no, no me está gustando gente ya gastamos dos mil bueno, mil quinientos la verdad parecía más parecía más no se los voy a negar aquí es donde debe de tocar que es Extreme o Superior así que aquí debemos de sacar la casta raza por favor venga, venga por favor que se venga está descargando datos así que este es muy, muy buena señal es un Jiren o obviamente el personaje de Banner ¿no? que viene siendo los duales así que venga por favor Freezer por favor viene aquí uf, no sé si que no sé vocalizar el compo este que viene en el tronco si te garantice algo no, no tengo ni idea a lo mejor un Sparking no sé venga, aquí vamos a cargar Saiyajin de una uf, no se termina regalando Freezer así que uf, no me llena de tanta confianza esta animación pero por lo menos pasó un Sparking garantizado a ver uf, este Vegeta bastante random esta que no sé si es nueva no la recuerdo Krilin a ver, vamos a ver el cuarto Goku fase 2 el quinto Vegeta Extreme está bastante bien el sexto Vados que esta es nueva igual y la probamos uf, este Goku que es lamentable vamos a pasar al noveno a ver uf, viene uf, no gente me está tocando puro ranoncio tres personajes Sparkings pero todo random ninguno pues chido vamos a llamarlo así así que bien pero igual nos tocó Vados Extreme para un video probarla que no quedaría mal para pues tan siquiera aprovechar esta girada por lo menos bien, aquí vamos a ver uf, este no sé si ya bueno, si ya lo tenemos un buen de estrellas pero creo que me puede dar chance en un boleto nunca me ha tocado en un boleto creo ningún personaje que sea como de banner principal así que me encantaría que me tocara pues este aquí no bien, a ver vamos a ver bien, está descargando datos así que puede llegar algo bueno porque también el nuevo que me llegó fue Vados así que uf bien gente estamos en el universo llega Trunks y creo que garantiza personaje de banner Trunks a ver a ver no, no, no es que no sé gente no sé si este garantice algo pero creo que aquí me gané el ultra me gané el ultra así que es Jiren o los duales así que por favor por favor dime que son los duales o yo que sé no, algo chido bien, aquí Jiren uf, Jiren no, no quería Jiren bien, pero quería Jiren quería los duales pero bueno ya por lo menos nos tocó un Jiren que pues no, no, no no le vamos a hacer el gacho a Jiren pero pues sí pues ya sabemos que Trunks garantiza personaje de banner así que pues igual está, está bien no, no, no nos vamos a quejar uf, ay gente hay personaje de banner y justo nos tocó Jiren que mala suerte no, que mala suerte pero pues peor sería nada que no nos tocara nada venga aquí vamos con la gratis por lo general en las gratis no suele tocar nada así que vamos a ir como uf no vamos a ir con tanto bien, bien, bien está descargando datos gente está puro descargando datos así que a lo mejor nos toca otro personajillo eh otro personajillo uf esta animación es bastante mala pasaron un buen de naves pero pues nada conciso no, ningún ningún nada, nada ninguna nave nada bien, vamos a cargar energía bien, uf uf vamos a empatar gente, creo que vamos a empatar uf lastimosamente terminamos empatando así que a lo mejor me va a tocar un extreme nuevo, no bien Krillin de primeras que es más antiguo que nada este que siempre suele salir eh Videl en cuarto tenemos a Picoro bien en quinto Goku en sexto tenemos a Cell primera forma en séptimo Piccolo en octavo Goku en noveno uf bien, bien, bien era personaje de banner o no uf ay no gente nos tocó un tronso bastante, bastante lamentable uf si me emocioné porque estaba descargando datos y creo que este ya lo tengo así que uf no salió nada nuevo entonces pues solamente me ilusionó el juego no bien ahora vamos a ver vamos a ver si en caso logro conseguir algo bien ya tenemos por lo menos a este con a estrellas rojas así que pues dentro de lo que cabe está bien bien vamos ahora con 500 cristales a ver que es lo que me toca no me gustan estas porque como les digo es como muy improbable que te toque porque está haciendo muchas, muchas giradas y es lo que no me gusta como que te las dividan como de 500, 700, 300 la verdad no, no y porque te la hacen como más de jamón para llegar a la gratis bien a ver vamos a Goku carga aquí por favor bien termina cargando aquí pero pues terminamos empatando bien igual que se acabe la mala suerte en las de 700 y 500 para que en la de 1000 me toque la mera suerte en segundo lugar tenemos a otro de las fuerzas de Ginyu en tercer lugar Majin Buu que pues obviamente es un Extreme Random en quinto Cell bien era una de 500 o una de 700 o cuantos conté ah era una de 500 ah si es verdad era una de 500 me equivoqué así que dentro de lo que cabe está bien bien vamos a ver si no descarga datos así que bien ahí está descargando datos pero pues a lo mejor porque es nueva actualización pero por favor dime que me toca algo bien 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 nieve estamos en la nieve gente estamos en la nieve si toca un Bardock si toca un Broly la verdad no me vendría mal pero pues solamente salió una nave así que es muy muy improbable bien a ver por favor Goku transformate en algo bien Super Saiyajin Super Saiyajin Broly ay lastimosamente a ver si nos mata no Goku termina ganando esperaba que me matara para que cayera ay para que cayera un un que estaría bien un ay como se llama el del gato este ay este el ángel este no recuerdo su nombre bien aquí tenemos a Goku un random totalmente en sexto tenemos un extreme también seguramente random en octavo a Tenshinhan uff puro random gente puro random a ver si en la a ver si en la siguiente me llega a tocar no estaría de lujo a ver vamos a ver vamos a ver y hasta eso que apareció el banner como a la una así que así que debemos de estar pendientes aquí en la de extremo superior por favor gente deseenme su suerte la solicito porque pues ya van ocho mil y no me ha tocado nada como les dije si ustedes tienen ocho mil cristales no le tiren gente espérense acá hasta que tengan unos diez mil arriba porque por lo general no es bueno gastar de mil mil en mil pero pues como uno es creador de contenido pues obviamente tiene que sacar las cosas primero bien está descargando datos uff estás descargando datos para tres navecitas por favor no me hagas esto bien ahora vamos a ver terminamos empatando esos puños no me gustan porque uff realiza como un empate fijo porque pues vamos a realizar un empate aunque Goku obviamente se transforma en Super Saiyan uff hay Super Saiyan 3 bien no este no te garantiza nada pero pues tan siquiera ya nos salvó de puro extreme así que pues no nos podemos quejar porque pues no creo que ninguna animación podría llegar allí así que está 10 de 10 bien en tercer lugar tenemos a Android 17 en cuarto Omega Shenlong a ver en quinto ay dios mío se trabó los 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 FPS bajaron y pensé que era un LF lastimosamente fue un Brawl y todo random y como les digo pues obviamente la de la fase 3 no te garantiza absolutamente nada uff lastimosamente no es muy bonito esa animación pero pues para que no te garantice nada tan de perdiz unos dos sparkings no bien ahora vamos a pasar ay gente ya nomás me quedan dos mil cristales así que esperemos que pues que toque algo chido no bueno ya tenemos a Jiren así que por lo menos ya tenemos a Jiren y se ve bastante bastante bueno así que venga pero pues es que como Jiren es muy muy difícil de congeniar en un equipo y como mi equipo principal no es un universo rival o algo así pues la verdad que si me dificulta un montón no venga vamos esta tengo tres todavía esta la gratis y otra de mil así que bien aquí está descargando datos por favor tárdate más por favor dime por favor tárdate tárdate excelente ya tardó gente ya tardó ya uff ah bien bueno el del tronco el del tronco ya por lo menos nos dijo que un sparking garantizado así que excelente no uff bardo gente no 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 aquí por favor debe de tocar aquí debe de tocar gente aquí debe de tocar no 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 manches no por favor que no sea Jiren porque ya me tocó Jiren no sean malos no seas malo Bandai por favor por favor por favor aquí debe de ser gente aquí debe de ser si ya sale negro si ya sale negro ya me tocó por favor por favor ay no ay este este está en la portada ay no me digas que este está en la portada un bardo desperdiciado Y me tocó este en la portada, gente No manches, a ver, vamos a ver Vamos a ver si está en la portada, ya bailamos Este es el séptimo, este es el octavo El noveno Ay, no Ay, no manches, gente Este está en la portada Hijo de su madre, lo hubieran quitado No, gente Yo estaba bien emocionado Pensé que era, y justo tocó Bardock La animación que por lo general siempre Te debe de dar el LF Ay, Dios mío A ver, lo más de puro coraje voy a checar A ver si está, a ver si está en la portada Vamos a checarlo, a ver si está en la portada Bien, a ver, ya tenemos por lo menos A este, Estrellas Rojas, así que venga Vamos a ver si está en la portada el hijo De su madre, a ver, vamos a ver Si está en la portada, que seguramente ahí va a estar A ver, no está en la portada No, gente No está en la portada, entonces que te garantiza Bardo, no, entonces que te garantiza Personaje nuevo, tal vez Porque ni siquiera está en la portada Uf, no, pues entonces Me emocioné de De embalde Bien, aquí está cargando de nuevo Un Bardock, no te, un Bardock, no, un Broly Un Broly, la verdad Me vendría bien un Broly Si me pones a escoger Mil veces prefiero a Broly Mil veces prefiero un Broly Uy, otro Bardock, gente Otro Bardock, por favor Dime que aquí Dime que aquí, por favor Dos Bardock, gente Si no me llega a tocar Es pura mala suerte Es pura mala suerte Si no me llega a tocar aquí Ya salió dos veces Bardock A ver Ay, justo tocó un Bardock No, pero este no, no creo No, no creo, ¿no? No me vais a hacer la La rata mayor, ¿no? A ver Por favor, este es el cuarto, gente Este es el cuarto El quinto Si no, vamos a desmentir a Bardo Que no te garantiza nada El sexto, por favor Ay, no, gente Ya me estoy asustando Por favor, dime que es este Ay, no, gente Por favor No manches Puro A ver, puro Ñango, ¿no? A ver, por favor Dime que eres tú ¿Eres tú? Ay, no Otro Jiren, gente Otro Jiren Por favor No manches Otro Jiren Ya no tengo como cuántas Cuatro estrellas o cinco No, gente Le están haciendo algo Ay, dos Dos veces seguidas El Bardock, gente Dos veces seguidas Para que me toquen dos Jiren Por favor No me sean ratas, gente Bien, aquí tenemos Ya el Jiren a seis estrellas Seguramente hasta Si es bueno No me quejo Si es bueno el Jiren No me quejo A ver, creo que me alcanza Para otra de setecientos Así que Tranquilicémonos Tranquilicémonos Pero qué mala suerte Qué mala suerte Tengo ahora el día de hoy Tengo una mala suerte No, aquí Bueno Tau Pai Pai Vegeta termina interviniendo ¿Qué? Pues por lo general Vegeta Te garantiza un Sparking Todo random Pero a veces saca la casta Y te puede tocar un LF No sé Igual Hoy es el día Y Vegeta Se la termina pues Ahí arrifando ¿No? Bien, aquí tenemos a Broly De primeras Segundo El 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 demonio del frío Y en quinto Tenemos A un LF Dime Nah Un Un Sparking Todo random ¿No? Ay, gente Ay, gente Ay, gente Uf, a ver Esperemos que No me hagan la rata mayor Gente Y por lo menos Me lo den en lo de los boletos ¿No? Nos fumamos todos los cristales Y por lo menos Que en los boletos Aunque este banner Sea como sea Pues me dio a Jiren Pero no era lo que buscábamos Pero Pues ya tan siquiera Pues para probarlo ¿No? Para probarlo Uf, bien Navecita, gente Navecita, navecita Por favor que salga un Broly Un Broly te pido Un Bardock ya no Un Bardock me está dando mala suerte Por favor que sea un Broly Por favor No sé si te garantice Ay, Genkidama Genkidama No sé No, me están saliendo Puras animaciones Como así Como que son chidas Pero a la vez No te garantiza nada Ay, por favor Por favor Que sea Algo chido Un LF Por lo menos Tan siquiera Ilusioname Por favor Un LF A ver, vamos en el cuarto Por favor LF Ay, no me digas Ay, no manches Este compa Que no sirve para nada Gente Este compa Un L Bueno Bueno, se hizo lo Se hizo lo que le pedí Le pedí un LF Para que me ilusionara Y me trajo este ultra instinto Gente Nada pura mala suerte Traigo Bien, a ver Vamos a esperar Mañana voy a hacer un video De cómo recolectar cristales Para obviamente Farmear De nuevo Y a ver si me lo gano Porque la verdad Me parece bastante Bastante buen personaje Vamos al apartado De mercado Y vamos a ver Yo creo que puedo Comprar dos tickets Como mucho Así que pues Por lo menos Pues a hacer la finta ¿No? A ir a comprar dos tickets Que la verdad Como tengo muy Muy mala suerte No creo que me llegue A tocar nada Pero pues Para tirar ahí Barra, ¿no? Venga Vamos a escoger dos Y creo que tengo Probabilidad de un 5% Bien, ahí lo dice De un 5% Así que venga Si me llega a tocar En este boleto Un Jiren Te juro que No sé que soy capaz Gente No sé que soy capaz Que me toque un Jiren Venga Vamos al apartado De por lo menos Te garantizo un Sparking Garantizado Así que de por lo menos Te dan un premio De consolación Así que bien Aquí está cargando datos Uf, gente De seguro es un Jiren Porque esta animación Se ve como medio buena Y pues obviamente Ni descargó datos ¿No? Para que me tocara El nuevo O por lo menos Y a ver Venga, vamos a cargar Que alguien, alguien No apareció nadie No apareció nadie Bien, ahí terminamos ganando Uf No, no, no No creo que ni salga Jiren No, no garantizo nada Así que bien Uno random Un Zamasu todo random Ay, Dios mío Vamos con el último El último El último ticket Así que Ay, gente Por favor Que aquí Que aquí llegue Venga, vamos a ver Cuánto probabilidad hay Ya para despedirnos Si toca, gente Nos vamos a despedir De una manera épica Tan Tan épica, gente Tan épica Venga, vamos a la probabilidad Y por lo menos Cuánto probabilidad nos da ¿No? Poder Z Total 201 Y vamos a ver Qué personajes tienen más probabilidad ¿Dónde? ¿Dónde la dice? A ver ¿Dónde la dice? ¿Dónde dice su probabilidad? Que no sale A ver No, venga Estará aquí Ah, sí 5% Y es el que tiene más por ciento Y no me toca A ver, venga Vamos Venga, gente Aquí debe de tocar Si está descargando datos Es buena idea Bien, está descargando datos Está descargando datos Así que Así que Por lo menos Me ilusionó Un poquito No No manches No No me tocó Nada interesante Gente Terminamos en Namek Y nos vamos Con un Jiren A 6 estrellas Que pues me hubiera Ido peor Así que No, gente Nos quedamos en forma base Si me termina ganando Me viene bien No Terminamos ganando Terminamos ganando Gente Terminamos ganando Y Toca Tremenda cagada ¿Cuál va a ser la cagada? Un Vegeta Que ni siquiera sabía Que existía, gente Nos vamos Con las manos vacías Obviamente Pero pues Bueno Nos vamos con un Jiren Así que por lo menos Ah, bueno Completamos el Senkai De este compa Así que Pues por lo menos Nos vamos con un Senkai Que ni sabía que existía Pero bien Igual sirve que mañana Hubo un video De cómo farmear cristales Y sirve que Nos farmeo unos Dos mil Por lo menos Y ya yo Hago otro video Tirándole, ¿no? Así que bien, gente Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Darle like, comentar Y nos vemos En un próximo video